¡Gol! Esperado ya el minuto que había decidido alargar el colegiado, el saque de esquina propició que ese balón se quedase suelto, no perdonó Jeremy Pervet, anota el futbolista francés del Villarreal para adelantar a su equipo en un momento clave. Marco Pervet, Marco en Villarreal, en el Madrigal, ¡Gol importantísimo! Villarreal 1, las palmas 0, con esa acción...